Y en otras noticias deliciosas bien hackers Deep Web y sus oscuras redes sociales para psicópatas, hackers y más Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados Mientras tanto, en la graduación Doctor Hokage Uiro Jamás retrocederé a mi palabra Este es mi camino, ninja Mucho, pero mucho después Paré la cruz Bernardo Mariel Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cámara, vato Si no es plastilín Me parece, no tiene columna Mientras tanto, en la huelga Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde ¿Crees que somos tontos? Como comer, videotutorial En Capitán América, Steve Rogers despierta en tiempos modernos Y se puede ver una corona y un virus Descansa su lado Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers Lo sabías Mi mejor amigo murió Estoy llorando Él era muy alegre Y divertido Y no le gustaban que alguien estuviera triste Siempre nos hacía reír Ayer fue su funeral ¡Ahora, no, 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 chico, no quiero llorar! Me pidieron que dijera unas palabras Y cuando terminé de hablar Simplemente dije ¡Ey! Pero las risas no faltaron Todos rieron Ya que sabían que a él No le gustaría que estuviéramos llorando No es un secreto Nomás quería decirlo Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Mientras tanto Los problemas que nunca vas a tener tú Desde hace nueve años Reciben pizza Que no pidió Señor ¡Qué suerte tienen algunos! Y en otras noticias random Me ponen un doble tempo Y empezó mi parapada Para hacer un pantalento Y una rima de la nada El estilo como el piso Cortado de una hueca muy perfecta La verdad que sigo en el cuento de hadas El estilo con diventa Y lo va perfecta Para el mundo cámara Cierran guardería Donde maestras asustaban a niños Con audio de la llorona Pero ¡Ey! Las risas no faltaron, ¿eh? Acompañanme a ver Esta triste historia Muy bien, muy bien Te pide los dientes Vamos a echarle un poquito de agua Si se agarran a verlazos ¿Quién gana? Naruto Barbie Te quiero yo Y tú a mí Ah no, Barbie va En serio gana Naruto Con un Rasengan Va a mandar a Barbie Barbie Porque Barbie Es lo que ella quiere ser Tú puedes ser lo que quieras ser Y si ella quiere ser El puto Hokage Super Saiyajin Dios del Olimpo Un cerro de 19 Vaya, no encuentro fallas en su lógica Tú puedes ser lo que quieras ser Y en otras noticias curiosas Mujer muda Denuncia a su novio Por dedicarle la canción Y ya es que hay ahí Y en otras noticias chinas ¿Qué sabes decir en español? Ah, concias matas No China inventa un virus Ah, shit Here we go again Y ataca el coronavirus Usé las gemas para destruir las gemas Y en otras noticias varoniles Una vez cuando tenía 7 años Me senté en un plátano Y claro, eso cambió mi vida Niño de 7 años Organiza un baile de graduación A su niñera En el jardín de su casa Ah, caray Eso es de hombres Hombres Eso sí que es un nombre Mientras tanto En una transmisión en vivo 8693 Fuego y caos En la Casa Blanca Vanessa, ya vi que estás viendo el equipo Por favor Debemos de aclarar la cosa Porque un soldado no se rinde Repítelo Sargento Un soldado no se rinde Y en otras noticias interesantes Paseaba a su perro por la playa Y encuentran restos de un avión De la Segunda Guerra Mundial ¡Huele a historia! Es bajita Y dice Cuando era pequeña ¿Cuál edad? En fin La hipocresía No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Yo preparándome para una cita Por si me abraza Por si me besa La neta, ya me prendí Oye, señor, cálmese Por si alguien necesita mi ayuda El hombre araña El hombre araña Él hace siempre lo que una araña Y entre las rayas que... Veo que te gusta la cerveza ¿No te gustaría ser besado por mí? Y en otras noticias automovilísticas Construyó un carrito de cartón Para que lo atendiera El autoservicio de McDonald's Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Al fin Llegó mi silla gamer Ay, 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 ay Ay, sí Anonymous hackeando mi Facebook Y viendo como me ignoran Y me dejan en visto Mi suegra Está lloviendo No creo que venga hoy este mamoso Y en otras noticias infantiles Niño vende su colección de los Simpsons Para ayudar a su familia durante la pandemia Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Y en otras noticias heroicas La hielo evitó asalto No sabe de karate Lo aprendió viendo Dragon Ball Acercándose En peligro Viene ya Tal vez se trate del Super Saiyajin legendario Y en otras noticias random Héroe crea graciosos zapatos Del número 75 Para que respetes El distanciamiento social Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije Al final pasó Mientras tanto En el funeral de tu amigo Bro Tu novia te estaba montando Los cachos Conmigo Acá hay un mensaje oculto ¿Lo descifraste? Dime que ya lo descifraste No me digas 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 Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas A ver Un niño Flotó Carta No Sobre Sobre yo Sobre Sobre mí Y voló Un carro Justo con su rayo láser Podría entender referencias Todo el día Y en otras noticias Increíbles Mujer de 103 años Sobrevivió al COVID-19 Y lo primero que hizo Fue celebrar con una cerveza Lo sepultaré a todos Y bailaré en sus tumbas ¿A cuánto la playera? Vendedor A 100 Yo Híjole No, no me alcanza Solo traigo 80 ¿Por qué? ¿Me pasa esto a mí? Vendedor Te la dejo en 80 Pues para que te la lleves ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Yo Pago con un billete de 100 Encuentro esto misterioso Muy misterioso ¡Misterioso! ¡Misterioso! Gracias por ver el video.